Bueno, tengan todos muy buenas tardes, mis queridos amigos. Les damos gracias a Dios por permitirnos estar acá, verdad, un nuevo día. Les traemos un nuevo video que se llama El Juego del Corumpio. Esperando como siempre que sea de todo sagrado, mi querida gente. Que les guste este pequeño video. ¿Topó el suelo? ¿Lo emboló? ¿De qué? ¿Puedo? ¿Es más colado? ¿De qué? ¿De qué? De aquí quedó mejor. No está bajado. No está bajado mucho. ¿Es verdad que se retuerce? ¿Por el que se suelta y se caiga? Se fue a descansar mejor. creo que este pequeño juego como que lo marea a uno verdad bachucito que bonito se ve bachucito si se ve bonito híjole ya está terminando ya está terminando ya está terminando ya está terminando y dándole como siempre gracias a todos y cada uno de nuestros lindos suscriptores que nos están apoyando en esta labor que estamos emprendiendo damos gracias por su lindo apoyo y a todo aquel que no se ha suscrito a nuestro canal le invitamos a que se suscriba vamos alejandro vamos alejandro vamos alejandro me voy a marear no olvide activar la campanita verdad para no perderse ninguna de las notificaciones de cada video que estemos subiendo esperando como siempre que lo disfruten en familia y esperando también que les guste este video vamos alejandro a niños y a niñas a tu familia a tu familia a tu familia podemos observar también el caballito que está observando el juego que estamos realizando acá espero que yo estoy loco creo que si no pero ahí le va dando más rápido que lo soltaron ya casi terminó como quedó sabuel muchachos jajaja ¿Que Dios le va a pagar la prueba? ¿Que está bajando eso? Si, pues si. Algo de freo. Algo de freo, dije que quedo. Si, si me muero, dicen. Pero levanten los pies. Vean muchachos. Hejeje. 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 Este sombron que esta pero de lujo. Fresquisimo, fresquisimo mi gente. Hejeje. 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 Vean. Mis queridos suscriptores. Creo que ese Mario Marvel. Hejeje. Como se va a poner, dice. Ojalá esta bien esta bolada de Mario y yo. Hejeje. 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 Hejeje, Hejeje. Hejeje. ya estaba de regreso vean amigos Ernesto si no me meto yo hay alguien que grabe no hombre tío guarde mucho amor si hasta donde aguante y ya que le sostengan la llanta no, no se suelte ya no aguanto ya no aguanto ya no aguanto ya no aguanto dale mas ya no aguanto no perdida ahí esta bueno hay que llevar un poquito a lo que se para de ahogado no me no aguanto no aguanto no aguanto no no agosté los pedidos del gorro ja 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 ya que ya para donde es Bueno mis queridos amigos Nos vemos en un próximo video